Yo básicamente lo que hemos hecho durante todo este año electoral, que es ir y votar en la escuela donde yo estoy empadronado, que es en el departamento de Depósito, después esperar los resultados en casa de gobierno. Usualmente lo que hemos hecho ha sido dirigirnos al partido y ahí hacer una valoración, lo vamos a hacer. Cualquiera sea el resultado, nosotros entendemos, trabajamos, pretendemos que Sergio Massa sea el presidente, pero nosotros vamos a ir de todas maneras al partido, cualquiera sea el resultado, estamos seguros que vamos a ganar, pero queremos ser respetuosos a tan pocos días del acto electoral.